Amigo, ¿cómo estás? ¿Tienes tiempo? Quisiera ofrecerte dinero. ¿De qué trata esto? La cosa es muy sencilla. Yo hoy te voy a dar a probar algunos ingredientes. Porque hay ingrediente que tú me atines y yo te voy dando 100 pesos. Así de fácil, así de rápido. ¿Aceptas? ¡Ay, qué rápido eres! Véngase para acá. A ver, amigo, póngase esto, por favor. Pregunta seria. ¿Eres alérgico a algo? Sí, yo sepano. Que tú sepas. ¡Ay, amigo! Yo he comido casi de todo. Ok, muy bien. Son cosas que la gente normalmente come. Así que no os preocupéis. Ok, no mira nada. Es algo muy mexicano, amigo. Esto es algo muy mexicano. Déjame agarrar uno que así, que se vea bonito. Un pedacito bonito. Ok, abra la boquita. A ver, a ver. Ahí viene el avión. ¡Chito! ¡Ahí está! Muérdele, muérdele, para que sepas de qué se trata la cosa. A ver. ¿No son los chapulines dorados? ¡Amigo! Primero 100 pesos. ¡Chapulines! Así es. ¿Habías comido chapulines ya? Es la primera vez. ¿Es en serio? ¿Nunca te habías animado? ¿Y cómo supiste que eran si nunca recibías otro? La sensación. ¡Ay! ¿A qué se siente? Lo siento y aparte se sentían las patitas. ¡Ay! ¡No me digas eso! Yo nunca he probado. Ya vámonos. ¿Dónde está? Bueno, la bandeja es... Ok. Muy bien. Ábrame la boquita. A ver qué es. ¡Degústale, chúpale, muérdele, como que crees que sea. ¿Qué te sabe más o menos? Sabe los dulces de tamarindo. ¡Dulce de tamarindo! Amigo, ¿qué paladar tienes? Va de dos, mi compa. ¡Híjole! A ver, ¿qué es esto? Miren. Fuerte, fuerte, fuerte. Y como a que te da saborcito. Como que... ¿Camarón seco? ¿Camarón seco? ¡Camarón seco! No, no es camarón seco, pero pues tú dale, 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 dale. ¿Cómo que es? Tiene el sabor muy fuerte. Tiene el sabor muy fuerte. Pero lo único que se me simula es eso. A ver si ya no sabría qué. ¿Te quedas con camarón seco? Me quedo con camarón seco. ¡Ay, no! Era camarón seco, era un charal. Ok, ¿de qué color? ¿De este o de este? ¿Qué dice el público? De este, yo creo. ¿No? A ver, abra la boca. Como que te suena, como a que te sabe, como que... No más, no me lo escupas. ¿Como qué? ¿Es algo que ya habías probado? No, y te juro que no tiene sabor. ¿Cómo que no tiene sabor? No le siento sabor. Cuando a mí me lo vendieron me dijeron que tenía sabor. ¿Quieres probar otro o ya con ese estuvo bien? Mira, si quieres, pásame otro. A ver. Creo que no me dio sabor. Lo puedes medio alerta. Lo voy a pasar ahí por la naricilla. A ver. Ahí va la boca. ¿Qué? Como que quieres. Te estoy viendo. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Ay, no son croquetas, ¿verdad? Croquetas de perro más, 100 pesos más. ¿Cómo se creen croquetas de perro? No, no me lo voy a contar. Ya la había probado. O sea, no había probado charales, ni había probado este... ¿Qué más? No había probado. Ya había probado grillos, pero había probado croquetas de perro. ¿Cómo fue tu contacto con las croquetas de perro la primera vez? Está de niño y pues no sabía que eran croquetas de perro. ¿Ok? Me sorprende que todo el mundo ha probado croquetas de perro en algún momento de su vida. ¿Vámonos? Uy, bien, amigo. A ver, ahí va. Ábrame la boquita. A ver, avionchito. A ver, avionchito, chiquitito. A ver, ¿qué ha hecho? Está como aguadón. Es como aguado, como... ¿El dulce de coco? A ver, no tiene un nombre de mi abuela. ¿Qué ha hecho esto? A tu abuelita, ¿sí, ah? Es algo cafecito. Coco con... Coco con... No, amigo. No, no me paro de nombre. Sí, ¿de qué? Ay, señor. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, piénsale. Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, la verdad. Amigo, era Coco con cajeta. Vámonos, pues. A ver si adivinas qué es esto. Guau. Abra la boquita, abra la boquita, abra la boquita, ¿qué es, qué es? Ya le está saliendo un mito de la cabeza. ¿Cómo? ¿Miel? ¿Seguro? Seguro. Última respuesta, miel. Amigo. Muy bien. Es miel de abeja. Es un pedacito de acá de panalita y todo el rollo. Muy bien. Te acabas de llevar 400 pesos por comer de agrapa. ¿Pensaste que le ibas a adivinar a tantas? La verdad no. ¿Qué? ¿Por qué tienes cara de arrepentimiento? Por la croqueta. ¿Más que por el charal y por el otro? Ya los habías probado. Sí, ya lo habías comido. Exagerado. La croqueta, mira, recordaste tu infancia. Eso es muy bonito. Y ahora todo internet lo sabe. Y ahora todo internet va a verte comer croquetas. Ahí está su dinero. Muchas felicidades. Y pues enhorabuena. Buen paladar, ¿eh, amigo?